¿Puedes nombrar alguno? Sí, no matarás, no robarás, no mentirás, no cometerás adulterio, no cometerás... Espera... ¿En serio? ¿Crees haber guardado los 10 mandamientos? Sí. ¿Alguna vez has mentido? Bueno, creo que todos hemos mentido alguna vez en nuestra vida. ¿Quebrantaste ese? ¿Cómo le dicen al que miente? Mentiroso. ¿Has robado? No, señor, no lo he hecho. ¿Ni algo pequeño? Sea honesto ante Dios. Bueno, pues creo que pequeñeces, como un chicle o algo. ¿Solo un chicle? ¿Y eso qué te hace? Pues, un ladrón, creo. ¿O un ladrón? ¿Ves? El valor de lo que robas no tiene importancia. Si abro tu cartera y solo saco un dólar, es tan malo como si fueran 100 dólares. Jesús dijo que si miramos a una mujer y la codiciamos, cometemos adulterio con ella en nuestro corazón. ¿Has hecho eso? No, señor, no lo he hecho. ¿Nunca has mirado a una mujer con codicia? Ah, bueno... Tu amigo se está riendo de ti. No cree que digas la verdad. Pues, en verdad, sí he mirado a una mujer. Así que ya volviste a mentir. Está bien. Realmente lo has echado a perder. Has quebrantado tres mandamientos. Solo he mirado tres, no hemos mirado los otros. ¿Nunca has usado el nombre de Dios en vano? Sí, señor. En vez de usar una palabra de grosería para expresar desprecio, has tomado el nombre de Dios que te dio vida, usando su nombre como maldición, lo cual se llama blasfemia. Así que en el día del juicio, cuando Dios te juzgue según ese estándar, serás inocente o culpable. Ah, seré culpable de ese, señor. ¿Crees que irás al cielo o al infierno? Pues, yo creo que iré al cielo porque trataré de mejorar en ese sentido de ahora en adelante y que Dios pueda perdonarme de los pecados que haya cometido. Eso espero. ¿Crees que Dios debe dejar ir al cielo a los asesinos, mentirosos, ladrones y adúlteros? Supongo que no. Entonces tienen un gran lío, de veras. Vas camino al infierno, ¿no? Sí. ¿Eso te preocupa? Sí, me preocupa. Porque no hay cosa más valiosa que tu vida, ¿verdad? ¿Venderías uno de tus ojos por un millón de dólares? No, señor. Porque tus ojos son preciosos para ti. Son las ventanas de tu alma. Tu alma o tu vida miran por ellos. Y Jesús dijo que debes despreciar el valor de tu ojo en comparación al valor de tu alma. Él dijo, si tu ojo te es ocasión de pecar, sácatelo. Es mejor entrar al reino de Dios con un solo ojo que teniendo dos y ser echado al infierno. ¿Sabes por qué Jesús murió en la cruz? ¿Por qué lo hizo? ¿Por pecar? ¿Pecar? Sí. ¿Murió por nuestros pecados? Nuestros pecados, sí, de todos alrededor del mundo, como sacrificio por todos los demás. ¿Sabes cómo participar de ese don de la salvación? ¿Sabes qué debes hacer? No, 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 señor. Si estuvieras en un avión y supieras que tienes que saltar y que hay un paracaídas bajo tu asiento, ¿qué harías? Tomaría el paracaídas. ¿Te lo pondrías? No solo creerías en él, ¿te lo pondrías? Sí. Eso es lo que tienes que hacer con Jesús. La Biblia dice, vestidos del Señor Jesucristo, tienes que arrepentirte, apartarte de tus pecados de una vez y poner tu fe en Jesús como la pones en el paracaídas. En el momento que haces eso, la Biblia dice que pasarás de la muerte a la vida, saldrás de las tinieblas a la luz y recibirás el don de Dios de vida eterna. La Biblia dice, vestidos de la muerte, saldrás de la muerte, saldrás de la luz y recibirás el don de Dios de vida. Gracias.